Yo te invito a mover el mundo, si te atreves te divertirás Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar Seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán Jaque mate, jaque, ya llevan el invicio de ponerse en jaque Jaque mate, jaque, son unos locos de remate Jaque mate, jaque mate, jaque mate Jaque mate, jaque mate Jaque mate ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno Mientras te burlas, yo te suplico, por favor dame otra oportunidad Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar Seré tu amante o tu enemigo, por ti la vida me voy a jugar Jaque mate, jaque, ya llevan el invicio de ponerse en jaque Jaque mate, jaque, cerraron las puertas de escape Jaque mate, jaque, son unos locos de remate Son unos locos de remate Son unos locos Jaque mate Son unos locos de remate 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 Son 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 locos de remate Dime cuál es el sentido de la vida Si alguien te dice lo que debes hacer Solo vives una vez y no eres más un niño Que la costumbre pueda convencer Puede que te sientas un tanto aturdido Puede que parezca que estás vencido No creas que es tarde, solo debes continuar No habrá otra vez para recomenzar Todo lo que quiero es mostrarte Que tú puedes ser como quieras Todo lo que quiero es mirarte Y sentir que sos como esperas It's okay It's okay It is okay Dime cuál es el sentido de la vida Si alguien te dice lo que debes hacer Has pensado alguna vez en lo que estás dejando Cuando es tarde para todo y ya no sabes qué hacer Puede que te sientas un tanto aturdido Puede que parezca que estás vencido Pero vos sos vos y esta es tu vida No dejes que te pierda No dejes que te quiera No eres de la vida Todo lo que quiero es mostrarte Que tú puedes ser como quieras Todo lo que quiero es mirarte Y sentir que sos como esperas It's okay Todo lo que quiero es mostrarte Todo lo que quiero es que veas Déjame mirarte a los ojos Y sentir que sos como esperas Oh, como quieras Oh, como quieras Todo lo que quiero es mostrarte Que tú puedas ser como quieras Todo lo que quiero es mirarte Y sentir que sos como esperas Todo lo que quiero es mostrarte Que tú puedes ser como quieras Necesito hablar de aquello que nos sucedió Solo fue un momento de ilusión El amor es más que una mirada En la madrugada Solo fuimos parte de un momento de emoción No resulta fácil de aceptar Que el amor a veces nos lastima Pero al fin se olvida No es mi culpa el haberte enamorado Poco a poco y con el tiempo entenderás No es mi culpa el haberte enamorado Que hay momentos que aparecen y se olvidan No es mi culpa no me pidas Algo que no puedo dar No es mi culpa no me pidas No es mi culpa si no estoy cuando me llamas Te prometo nunca quise verte así No es mi culpa si la pena está en tu alma Si hay tormenta o luego calma Lentamente olvidarás Solo fuimos parte de un momento de emoción No resulta fácil de aceptar No resulta fácil de aceptar Que el amor a veces nos lastima Pero al fin se olvida Pero al fin se olvida No resulta fácil de aceptar No es mi culpa el haberte enamorado O si acaso el corazón te traicionó No es mi culpa y la verdad es que lo siento Fue una luz muy como el viento Un instante y nada más No es mi culpa el haberte enamorado Poco a poco y con el tiempo entenderás Que hay momentos que aparecen y se olvidan No es mi culpa no me pidas Algo que no puedo dar No es mi culpa si no estoy cuando me llamas Te prometo nunca quise verte así No es mi culpa si la pena está en tu alma Si hay tormenta o luego calma Lentamente olvidarás No es mi culpa no me pides Dentro de mí Cuando sonríes Yo sé que la tristeza se quisiera reír Eres tú La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mimi No me trates así Cuando me miras comprendo que me gusta la vida Más si me olvidas Soy el borracho del bar de la esquina Eres tú La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mimi No me trates así Oh, mimi No me trates así Eres tú La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mimi No me trates así Oh, mimi Oh, mimi Oh, mimi No me trates así Si me acaricias Ya no me asustan Ya no me asustan las malas noticias Ya no me asustan las malas noticias Si me desprecias Siento lo inútil que es a veces la ciencia Eres tú No me asustan las malas noticias No me asustan las malas noticias Yres tú No me asustan las malas noticias Oh mimi, no me trates a De repente se cruzaron sin querer sus miradas Se miraron y sin una palabra se enamoraron El amor es un rompecabezas y nosotros somos solo las piezas La esperanza de hallar la que es nuestra vivimos buscando ¿Dónde estará? Tiene que haber En esta ciudad Alguna persona que sea para mí ¿Dónde estará? Tal vez la encontré y al no reconocerla Tal vez la perdí ¿Dónde estará? Tal vez en un tren Que no se detiene nunca en mi estación ¿Dónde estará? No pierdo la fe Yo sé que allá afuera me espera el amor El amor es un rompecabezas Y nosotros somos solo las piezas Con la esperanza de hallar la que es nuestra vivimos buscando Yo sé que allá afuera me espera el amor Estraño que viaja a mi lado en el elevador ¿Dónde estará? Pierdo la fe Yo sé que allá afuera me espera Tanta gente perdida en la misma ciudad Sin sospechar que a su lado Tal vez el amor pueda estar ¿Dónde estará? ¿Qué tiene que haber en esta ciudad? Alguna persona que sea para mí ¿Dónde estará? Tal vez la encontré y al no reconocerla Tal vez la perdí ¿Dónde estará? Tal vez en un tren Que no se detiene nunca en mi estación ¿Dónde estará? Pierdo la fe Yo sé que allá afuera me espera el amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo sé que allá afuera me espera ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tú, aquella persona que me haga feliz ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo sé que la fe Dónde estará ¿De no lo que haya skulle ver Soja que estoy sin comentando ¿De dónde estará? Yo sé que la mujer ¿Dónde estará? Yo sí Yo sí Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer? ¿Qué? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer? Si de sudor y ternura De sudor y ternura Te vestías, te vestías, te vestías de lovas desnudo de sangre y ternura? ¿Quién lo va a creer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Para quererte hay que si tú supieras y 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 ¡Gracias por ver! 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 Los pocillos sin querer Todo es tan triste Desde que te fuiste Yo necesito que tú seas mi abrigo Por eso te pido Que vuelvas conmigo Que me hagas feliz Te quiero morir Si, yo tengo ganas de volver a verte Y que me beses, que me abraces fuerte Tengo ganas de ti Ganas de ti Si, yo tengo ganas de volver a verte Y que me beses, que me abraces fuerte Tengo ganas de ti Ganas de ti Sí, sí, yo tengo ganas de volver a verte Y que me beses, que me abraces fuerte Tengo ganas de ti, ganas de ti Sí, yo tengo ganas de volver a verte Y que me beses, que me abraces fuerte Amor, qué cosa loca El que corre en nuestras venas Un fuego aquí en la sangre Que nos gusta, que nos quema Es una fuerza extraña Nos arrastra donde quiera Amor 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 desmesurado Que te extraña, que te cela Que cuando está contigo A tu cuerpo me encadena Es como cuando sientes Que te lleva a la corriente Amor 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 No sé vivir sin ti, por quererte, porque sí, que no hay otra explicación, amor, amor. Amor desmesurado, que te extraña, que te svela. Que cuando está contigo, a tu cuerpo me encadena. Es como cuando sientes, que te lleva la corriente, amor, amor, amor. ¿Por qué será, será, que te amé de esa manera? ¿Qué me fui detrás de ti, por quererte, porque sí, sin al menos preguntarme qué iba a ser de mí? ¿Por qué será, será, que te amé de esa manera? Que no sé vivir sin ti, por quererte, porque sí, que no hay otra explicación, amor, amor. ¿Por qué será, será, que te amé de esa manera? ¿Qué me fui detrás de ti, por quererte, porque sí, sin al menos preguntarme qué iba a ser de mí? ¿Por qué será, 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 que te amé de esa manera? ¿Qué me fui detrás de ti, por quererte, porque sí, sin al menos preguntarme qué iba a ser de mí? ¿Qué me fui detrás de ti, por quererte, porque sí, sin al menos preguntarme qué iba a ser de mí? ¿Qué me fui detrás de ti, por quererte, porque sí, sin al menos preguntarme qué iba a ser de mí? De mi placer, ¿qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Y es que así te olvidarás Lo ves demasiado fácil si te marchas sin adiós Me faltarás, me faltarás, por favor quédate ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? 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 Aventurero, por ti yo muero Me atrapas en tus brazos, yo me mareo Me vuelve loca, beso tu boca Ya llegas a entregarnos bajo la luna Te dejaré recuperar mi vida perdida Reconstruiré en un instante Todo un mundo nuevo, solo por ti Entre tus dedos se va mi miedo Me abrigas en mis noches, yo te deseo Mi piel provocas, cuando me tocas Me pierdo entre tus labios que me sofocan Estoy ligada a ti No me dejes sola, sola Yo no te quiero perder, amor me das de beber Uy, 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 yo la beca y tu hermanal En pleno vuelo un ciclón Que harás del suelo pasión Uy, 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 nadie va a extrañarte más Yo no te quiero perder, amor me das de beber Uy, 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 yo la beca y tu hermanal Entre mis penas, desencadenas Ternura que provoca tu piel oscura Aventurero, aventurero Aventurero, por ti yo muero Me atrapas en tus brazos, yo me mareo Estoy ligada a ti No me dejes sola, sola Yo no te quiero perder, amor me das de beber Uy, 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 yo la beca y tu hermanal En pleno vuelo un ciclón Que harás del suelo pasión Uy, 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 nadie va a extrañarte más Yo no te quiero perder, amor me das de beber Uy, 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 yo la beca y tu hermanal En pleno vuelo un ciclón Que harás del suelo pasión Uy, 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 nadie va a extrañarte más Yo no te quiero perder, amor me das de beber Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más De siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo Aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Si No la O Te conocí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Saber de mí Todo lo que quiero es mostrarte que tú puedes ser como quieras. Todo lo que quiero es mirarte y sentir que sos como esperas. Todo lo que quiero es mostrarte que tú puedes ser como quieras. Todo lo que quiero es mostrarte que tú puedes ser como quieras. Todo lo que quiero es mirarte y sentir que sos como esperas. Todo lo que quiero es mostrarte que tú puedes ser como quieras. Todo lo que quiero es mostrarte que tú puedes ser como quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Repetition, the only thing I can do Repetition, and we can see this through It's repetition, I'm coming back to you Repetition, the only thing I can do I've got to take a little time A little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older Now this mountain I must climb Feels like a world upon my shoulder Through the clouds I see love shine It keeps me warm as life grows colder In my life, there's been heartache and pain I don't know if I can face it again Can't stop now, I've traveled so far To change this lonely life I wanna know what love is I want you to show me I wanna feel what love is I know you can show me I'm gonna take a little time A little time to look around me I've got nowhere, I've got nowhere left to hide It looks like love has finally found me In my life, there's been heartache and pain I don't know if I can face it again I can't stop now, I've got nowhere left to hide I can't stop now, I've traveled so far To change this lonely life I wanna know what love is I want you to show me I want you to show me I wanna feel what love is I know you can show me I wanna know what love is I wanna know what love is I want you to show me I wanna feel what love is I know you can show me I wanna know what love is I know you can show me I love that you're feeling inside I want you to show me I'm feeling so much love I wanna feel what love is I know you just can't hide I know what love is I wanna know what love is ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!